Hola, esto es África 7 Días, un programa semanal en el que analizamos la actualidad más destacada del continente africano. Comenzamos con los titulares. En Sierra Leona, el consumo de una droga está generando serios problemas entre la población joven. El kush, una sustancia sintética altamente adictiva, se ha convertido en un grave problema de salud pública. En Mali, los militares en el poder han recuperado el control de la ciudad de Kidal, ubicada en el norte del país. Esta ciudad estratégica estuvo bajo el dominio de los independentistas del pueblo Tuareg durante 10 años. La victoria es significativa para la junta gobernante. En Kenia, el parlamento aprobó el envío de agentes de policía a Haití para colaborar con el gobierno en la lucha contra las bandas criminales, una iniciativa promovida por Estados Unidos que no ha recibido respaldo unánime ni en Kenia ni en Haití. Comenzamos en Sierra Leona. Este país de África Occidental, uno de los más empobrecidos del mundo, ha estado lidiando con una gran inestabilidad durante varios años. Hoy se enfrenta a desafíos importantes como la corrupción, la inflación y el desempleo. Los problemas, tanto económicos como políticos, juegan un papel crucial en el aumento del narcotráfico. Como resultado, la droga sintética Cush está al alza y está teniendo un impacto devastador en la juventud. Veamos. Bastan unas pocas inhalaciones para inducir un trance que dura menos de una hora. En este espacio de fumadores, en un barrio pobre de Freetown, la capital de Sierra Leona, la gente se congrega para consumir Cush, una droga sintética que combina cannabis y productos químicos. Me dicen que debo liberar mi cuerpo de esta sustancia. Desde que comencé a fumar hace cinco años, mi cuerpo se ha vuelto adicto al Cush. Las víctimas del Cush son cada vez más jóvenes. La mayoría apenas sale de la adolescencia. Hace cinco años, Kadiatu, de 22 años, cayó víctima de esta droga. La joven, que amaba disfrutar de las fiestas, ahora se ve obligada a prostituirse para costear sus dosis. Permito que los hombres me sigan para obtener dinero y así comprar Cush. También hago trenzas en el pelo, aunque no muchas. A veces salgo a la calle para prostituirme y obtener dinero para conseguir lo que quiero. Aunque no hay estudios para dimensionar el alcance del fenómeno, los consumidores de Cush están en todas partes. Desde hace cinco años, Ibrahim Koroma, trabajador social, ha convertido el Cush en su principal preocupación. Junto con los miembros de su asociación, visita los lugares donde se reúnen los consumidores. Habla diariamente con un centenar de adictos, tratando de sensibilizarlos. Los jóvenes están muriendo, los jóvenes están muriendo. Necesitamos con urgencia replantear nuestra estrategia para abordar cómo los jóvenes están consumiendo esta droga. La situación es verdaderamente alarmante. Frente a la crisis, el único hospital psiquiátrico de Sierra Leona sigue siendo el principal centro para tratar de desintoxicar a los adictos que traen sus familias. Según Yusumatia, presidente de psiquiatría, al menos el 60% de los ingresos están relacionados con la adicción al Cush, una cifra que podría estar infrarrepresentada. Lo que presenciamos en el hospital puede considerarse la punta del iceberg, donde solo llegan los casos más graves. Pero si se adentran en las comunidades, los parques, las calles, los barrios marginales, encuentran a mucha más gente consumiendo estas sustancias y padeciendo sus efectos. En estas habitaciones cerradas, estos jóvenes pasan de tres a seis semanas, algunos de ellos bajo tratamientos antipsicóticos. Aseguran haber dejado el Cush en el pasado. Me gustaría decirles a mis compañeros de fuera que esta sustancia que estamos tomando, que están tomando, porque yo ya no soy uno de ellos, soy una persona nueva. Esta sustancia que están tomando no es buena para la salud. La buena intención no siempre es suficiente frente a una droga altamente adictiva. Sin los recursos humanos y financieros para asegurar el seguimiento, muchos pacientes sufren recaídas al salir. Además del Cush en Sierra Leona y en la vecina Liberia, otras nuevas drogas como el Flaka en Marruecos o el Gaddafi en Costa de Marfil, por ejemplo, están causando estragos entre los jóvenes de varios países del continente. Antes de cambiar de tema, revisemos algunos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el consumo de drogas en África. El 70% de las personas en tratamiento por consumo de drogas en África tienen menos de 35 años. El cannabis es la principal sustancia consumida por la mayor parte de los pacientes en tratamiento. Por cada nueve hombres hay una mujer consumidora de cannabis. África occidental y central representan la subregión con el acceso más limitado a medicamentos controlados internacionalmente para el tratamiento del dolor y cuidados paliativos. Y el número de consumidores de drogas aumentará en más del 40% en los próximos 10 años. Pasamos ahora a otro tema. El gobierno de Mali ha esperado durante una década a este momento recuperar el control de la ciudad de Kidal, ubicada en el norte del país. El 14 de noviembre este objetivo se hizo realidad. Las Fuerzas Armadas malienses, respaldadas por los paramilitares del grupo Wagner, ingresaron en este bastión de los independentistas del pueblo Tuareg, quienes, aunque han admitido su retirada, sostienen que la lucha persistirá. En las calles de Kidal algunos expresan su felicidad. Una década después de ser expulsado por los independentistas del pueblo Tuareg y posteriormente por grupos islamistas armados, el ejército maliense ha recuperado el control de esta ciudad estratégica del norte del país. El área había estado bajo el dominio de los rebeldes Tuareg, quienes optaron por abandonarla ante la llegada de los soldados malienses y sus aliados del grupo Wagner. La presencia del grupo paramilitar ruso se evidencia en videos, como este, donde se muestra a uno de sus combatientes en moto entre la multitud. Es una de las pocas ocasiones en las que un miliciano de Wagner es filmado en África. La retoma de Kidal representa un logro tanto militar como político para la Junta Militar de Bamako. El suceso le permite respaldar su principal movimiento estratégico, el de haber reemplazado la cooperación con Francia por la de Wagner. La falta de resistencia de los rebeldes Tuareg en Kidal se atribuye a su incapacidad ante los drones del ejército maliense. El periodista Wasim Nassar, especializado en movimientos yihadistas para France 24, subraya este punto. Los rebeldes han sido abandonados por la rama local del grupo yihadista Al-Qaeda, que hasta ahora les había brindado apoyo. En la perspectiva de Al-Qaeda, la pérdida de Kidal podría impulsar a la gente a unirse a sus filas en lugar de a las de los grupos rebeldes, que desde su punto de vista han demostrado ser ineficaces militarmente y, sobre todo, estar divididos. La retoma de Kidal, ciudad predominantemente Tuareg, provocó el éxodo de muchos habitantes asustados por la llegada de los soldados malienses y los paramilitares de Wagner. Muchos han buscado refugio en campamentos improvisados, como este, cerca de la frontera con Argelia. En otros temas, la posibilidad de enviar policías keniatas a Haití está en el aire. A principios de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de una misión multinacional liderada por Kenia para apoyar a la policía haitiana ante la creciente imparable ola de inseguridad. En el estado caribeño, las bandas armadas tienen el control del 80% de la capital, Puerto Príncipe. Aunque los diputados keniatas votaron a favor del despliegue, el Tribunal Superior de Nairobi ha suspendido el asunto mientras examina su constitucionalidad. Kenia ha enfrentado duras críticas desde que anunció su intención de enviar agentes de policía a Haití. Las ONGs de derechos humanos señalan que la policía keniana tiene un historial de uso de la fuerza en ocasiones letal contra civiles, lo que plantea un riesgo significativo en un país como Haití, donde intervenciones extranjeras anteriores han estado marcadas por violaciones a los derechos humanos. Escuchemos el análisis de Island Micheline Aduel, quien forma parte de la Vía Campesina Haití, un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos y productores. La responsabilidad de lo que ocurre en el país recae en el Estado haitiano, ya que este último es cómplice de la situación al utilizar a las bandas armadas como aliados. Las intervenciones militares solo traen consigo violaciones masivas contra mujeres y niñas, además del saqueo de nuestros recursos naturales. Ese es el legado. La última intervención de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití introdujo el cólera por primera vez en el país. No podemos esperar más. Ya hemos visto los resultados de intervenciones anteriores. No tengo expectativas positivas de Kenia. Llegamos así al final de esta edición. Gracias por su sintonía. Las noticias de África y del mundo siguen en France 24, en español, en francés, en inglés y árabe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.